¡Qué agustito! Esto es vida, libertad, disfrutar, conocer pueblos, hacer deporte, conocer gente, sentir la naturaleza, hacer lo que te dé la gana. Bueno, antes de esto he estado en la iglesia que hay aquí en la plaza, al lado del castillo, en Ponferrada, que es precioso, y que voy a visitar más adelante porque ahora mismo estoy un poquito cansada. He estado también en un banquito en la iglesia, meditando, descansando, disfrutando de la fresquita y del silencio. Es un placer hacer el Camino de Santiago en Sanitario. Os lo recomiendo.